Estamos aquí para ver un video este Estos son mis videos Uy Espera, espera, espera Ahí está Como me muerde la negra What the fuck Uy Quiero que la voy a armar Vamos tío Dale Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya encantado Si es así Comenten Su Su video Favorito El mío O el otro No sé Pero comenten Adiós Adiós